Ok, Mike, la siguiente pregunta es un poco chistosa, pero a ver, cuéntame, ¿cómo diablo y quién Pukcha hizo esa cacota que podemos ver en la escena? La cacota, el monstruo. A ver, todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere aceptar la realidad. Y es que sí, el ex estaba por ahí pululando y estaba mirando que después de vigilar el comportamiento de Mike y Dolly, pues fue a donde más dolía, ¿no? Entonces envió una carta para aceptar una entrevista, le quitó a Mike la capa, le quitó a Dolly la chaqueta y soltó un mojón ahí en medio del salón, todo, para intentar hacer que discutan.